Bueno, quería agradeceros a todas las personas que nos habéis apoyado, que me habéis mostrado vuestro cariño y sobre todo a Violeta. Quería daros las gracias de corazón, de verdad. Para mí ha sido muy importante, muy bonito. Soy mucho más tímido que parezco y sobre todo cuando es un tema en el que yo estoy en el centro, ¿no? Entonces, bueno, si no os he dicho nada, he leído los comentarios, me parecen súper bonitos, súper motivadores, de verdad. Prefiero hacerlo así en general. Muchas gracias por todo. Ha sido la vez que más ayuda hemos recibido. Bueno, hubo una vez, cuando al principio no se vamos a cambiar de terreno, pero luego no pudo ser por una movida que sucedió. Pero quitando esa vez, ha sido la vez que más apoyo hemos recibido. Y nada, bueno, si veis así a princesa con la cabezada, es porque hoy se ha caído y bueno, es la segunda vez que se cae, o la tercera creo. Y nada, la cabezada es por si le tenemos que ayudar, pues bueno, como ya está un poquito más débil. Nada, ahora pues será cuestión de centrarse en otros animales que también nos necesitan, me necesitan también a mí. Y nada, pues no es lo mismo, porque, bueno, no son tan dependientes al final, entonces tampoco les tengo que dar tanto de mí mismo. Pero bueno, a medida de mis posibilidades, pues cogeré mi corazoncito y lo repartiré a partes iguales entre todos, sin favoritos, aunque bueno, a ver si habrá alguno, pues no digo que princesa... Bueno, es una precisidad. Y nada, que muchísimas gracias de corazón, que ha sido muy bonito, saber que le tenéis tanto cariño a Violeta. Yo ya me lo imaginaba, ¿vale? Pero bueno, al final... Bueno, cuando alguien te importa, pues... Bueno, pues eso, que muchísimas gracias de corazón. Nada, que estoy bien, estamos bien. Y nada, ya... Cinco días hace ya, ¿no? Domingo, lunes... De domingo a lunes, de lunes a martes, martes a mi... Sí, cinco días y nada, yo sano rápido. Por desgracia y por fortuna he tenido que despedir a un montón de animales. Digo, por desgracia, por lo evidente y por fortuna, pues... Porque bueno, al final poder estar ahí es una especie de privilegio, ¿no? Porque bueno, al final estoy seguro que mucha gente querría poder hacerlo, pero no todo el mundo puede. Y no todo el mundo puede también, pues porque al final eso pasa factura. Entonces, si no eres de un modo determinado, pues te pueden venir muy abajo. Yo, por suerte o por desgracia, pero en este caso por suerte, pues soy de los que pueden. Entonces, nada, no sé, no me enrollo más porque si me pongo a hablar no voy a parar. Que nada, que muchísimas gracias de corazón, que es súper bonito que tengáis ese recuerdo de violeta. Yo sigo teniendo aquí el... el esto que os dije, bueno, del microchip. No es un número de microchip, pero bueno, lo voy a seguir llevando porque va a ser el recuerdo físico más esto. El biberón y la sillita lo sigo teniendo ahí en su sitio, aún no lo he guardado.